Y bueno a todos, en el video de hoy estoy atrapado con mis amigos Nuestra visión será sobrevivir y pasarnos Minecraft Pero no será tan fácil Porque estamos enterrados en un solo bloque Así que para conseguirlo tendremos que juntarnos en familias Y ver que consigue crear la familia más poderosa de todas Y conquistar el mundo Tendremos que empezar desde tener hijos Hasta cuidarlos y hacerlos crecer Para formular un ejército y dominar al resto de familias Comenta la palabra familias si quieres más videos de familias de todo tipo Y ahora sí, que empiece la crianza Y ya estamos aquí todos preparados Para juntarnos en un bloque De la realeza ¡Vamos, Aleja! Me traje a las tres mejores princesas Y a los tres mejores caballeros Para ver quién es que me hace la mejor familia En un solo bloque Somos los mejores A ver, primera presentación Tenemos a Razel con su barba de viñedo ¿Qué es eso, Razel? Amigos, soy cirractor de Gonzalo El dedo de la familia de Miguel Bernal ¡Toma el caja de la flota no había de Sagatete! ¡Miguel Bernal! ¡Ey, señor, man! Es un viquidado, no lo puedes robar Hermano, te vieron horrible, a cambio Mira mi barbita y se me va bien sabroso Dejadme que no me crecen los pelos en la boca ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos a la princesa! ¡A su alcaldero! ¡A la despacio! ¡El que es más severo! ¡El más agil, el más fuerte de todas, hermano! Hermano, hermano, no sé qué prefiero Si la que no le creen en la cara O el que tiene dos pelitos mal puestos ¡Ja, ja, ja! Hermano, pero es una barba de macho Es una barba de hombre, hermano Y tenemos por aquí a Alexis, ¿sú qué eres? ¡No, ya sé! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, te vieron horrible y por último Miremos el lado bueno, miremos el lado bueno ¿Qué pedo con Dani? ¿Parece animadora de colegio? ¡Vamos, chicas! ¡Demona! Bueno, la primera cuestión de todas Es cuál va a ser la repartición familiar Y yo me voy a elegir a la única princesa Que se ve como una princesa, loco Yo me voy con Alexis Yo elijo a la princesa de Esparta Yo soy un caballero, estúpido ¿No han visto mi barba frondosa? Hay mujeres a la cual también le crece la barba Así que podría ser que tú también fueras una Pero, hermano, pues han visto esta barbota Esparta, Esparta Yo elegí a mi rubia preciosa, hermano ¿Qué? ¡En serio me toca con el animal! Yo elegí a la mía Hermano, ¿por qué acabas de asesinar a tu princesa? ¿No cómo te haces? La manda es un mandado, hermano Fue por uno de carguitos Ahí ahora vuelve Señorita, ajos de almendra Canis de calabaza Me gustaría usted pertenecer a mi familia ¡Claro que sí! Quiero ser tu princesa Mantécame, por favor Hermano, nada que comentar Lo que es un verdadero caballero Yo no estuve a la altura a la hora de pedir la manda Pero yo no soy un caballero romántico Yo soy un caballero que pelea Así que así, hermano Se agarraron el plan ¡Que salgase de mi lópez! ¡Un caballero! ¡Sálgase de mi lópez! ¡Vol a mi lópez! ¡Vol a mi lópez! ¡Vol a mi lópez! ¡Vol a todos! ¡No, pero a mí no! ¿No ha tirado mi princesa? ¿No quieres ser tu minera princesa? Hermano, hermano Hermano, tengo una profesa, hermano ¡Ahí me olvidaba! Unamos clanes, hermano Vamos a ser las familias más poderosas de todos, viejo ¡Muerto del reino! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Ah! ¡Un tronco de madre! ¡Este es mío! ¡Madera! ¡Alejate de mi tronco! ¡Alejate de mi tronco! ¡No, hermano! ¡Alejate de mi compañero! ¡No, hermano! ¡Alejate de mi compañero! ¡Alejate de mi compañero! ¡Llegaron todos! ¡Pero hagamos razón! ¡Dame esto! Lo que tenemos que hacer es el reino de Latinoamérica ¡Se va a ser nuestro terreno! ¡Expandan! ¡Expandan! Amigo, yo no sé qué reino vas a hacer tú Pero yo voy a hacer el nuevo Nueva York Necesito ampliar Nueva York, campeón ¿Qué pedo creció, hermano? ¡Alejate de mi hermano! ¡Yo aspiro a lo alto, hermano! ¡Mase! ¡La comida! ¡Se lo tiró! ¡Va por la comida! ¡Va por la comida! ¡Se lo llevo ahora, hermano! Nueva York saltó por un trocito de cerdo Pero ayer canta malas épocas ¡Oh, vale! ¡Tengo seis troncos! Vale, tengo para veinticuatro de madera Yo creo que con esto podemos empezar a hacer el camino ¡Hacia la Nueva Isla! ¡Ven, ven, 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 chicos! ¡Ven, ven! ¡Y ahora solo nos falta la mitad del camino! ¡Tenemos que conseguir más bloques! ¡Te doy tres maderas y me cedes al cerdo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cuatro? ¡Tómale! ¡Déjalo! ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡A mi princesa! ¿Están negociando por el cerdo? ¡Señores, escúcheme! Lo más justo es que se lo lleve el más guapo de todos ¿Qué? ¡Eso no tiene sentido! ¡Mira! ¡Róbatelo! 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 ¡No puede pasar! ¡Llévatelo, llévate! ¡Nos acaban de robar! ¡Nos llevamos a casa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¿Sabes lo que se vendía en el medievo? Con esto compramos los biberones, con esto compramos los biberones, facilito ¡Exacto! ¡Todo para el bebé! ¡Aunque espérate! Voy a ir a conseguir más bloques porque si lo seguimos gastando la madera se los va a acabar en dos días ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por casa! ¡Y con esto debería ser suficiente! ¡Ya creo! No, no, no dejaron nada, no dejaron nada ¡Ya tengo bloques! ¡Vamos! ¡Habían liberado el bloque del medie, así que habían conseguido los materiales! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos un cerdo! ¡Escúchame, ¿sabes lo que significa? ¡Vamos a reproducirlo! ¡Sí! ¡Vamos a poder hacer una ganadería! ¡Estamos muy por delante del resto de familias! ¡Fatilito! ¡Eso es! ¡A esos dos tipos les salió una vaca en el centro! ¡Hemos ganado! ¡Oh, gran caballera, princesa! ¡Llevala! ¡Se llevaron la vaca, se llevaron la vaca cordial! ¡Llevala, lleva! ¡No! Ok, ok, ok ¡La familia de la familia, el imperio otaku consiguió una vaca! ¡Nosotros tenemos una ganadería de cerdos! ¡Sí! ¡Y el equipo de imbéciles no tiene nada! ¡Nueva York va por detrás! ¡Como es que nada! ¡Como es que nada! ¡Escúchame, Lexi! ¡Esa tribu estúpida no ha descubierto el fuego! ¡No! ¡¿Cómo tienen eso?! ¡Lleven fuego y agua! Ok ¡Van a comer carne cruda todo el tiempo! ¡Van bastante bien! ¡Van bastante bien! ¡Ok! ¡Asu! ¡Hay que recoger materiales! ¡Tremos que conseguir ponernos por delante! ¡No vamos depender solamente de los terdos y la ganadería! ¡Claro que sí! ¡Vamos a destrozarlas en todos! ¿Sabes que podemos tener una gran arquitectura? ¡Puro chambelana! ¡Y dentro de este equipo puro chambelador! ¡Unas estructuras gigantes! ¡Como castillos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tranquilo! ¡Ya me encargo de esto! ¡Y una calabaza para hacer la... la... no sé! ¡La mejor parte! ¡Para colocarlo en alguna parte! ¡Dios mío! ¡Está cerca de hacer herramientas! ¡Así que hago esto por aquí! ¡Sí! ¡Y con esto tengo el pico y tengo la pala! ¡A ver! ¡Coloco esto por aquí! ¡Y a conseguir materiales! ¡Es momento de colocarlos por delante! ¡Es que están haciendo! ¡Que salga otra cosa! ¡Por favor! Compartirlo a lo que alguien no hace! Ok, ok, necesitamos ponernos por delante porque están tomando la estrategia ¡Voy a agarrar el bloque de en medio! ¡Esas ratas! A ver, yo voy a conseguir todos los bloques que podamos y consigo la piedra y seguro que esto nos ponemos por delante Y por aquí ponemos a cocinar piedra para que la base... ¡Ay! ¡Estamos agarrando ya la base firme! ¡Estamos enseñando el pie de pica! ¡Obvio! ¡Pero necesito piedra para hacer las líneas! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Me hago un pico de piedra! A veces me agarro de aquí tres de piedra con esto me hago un pico y a seguir consiguiendo piedra para ampliar la isla ¡Ya voy princesa! ¡Llegaremos lejos! ¡Tenemos que tener todo para cuando venga el chamaquito! ¡Muy bien! ¡Vuelve caballero! Y por aquí terminada la última de todas las torres ¡Oye! ¡Está quedando bonito! ¡Oye! ¿Diste la aplicación para hacer el segundo piso? ¡Está bonito! Nos falta tirar las paredes y... ¡Eye! ¡Ya la base de la fortaleza está sabrosa de seguro! ¡Qué pedo! ¡Eyes también están bien rotos! ¡Mira la familia de Alexi de France! ¡Nueva York tiene tremendo castillote! ¡Wow! ¡Oye! ¡Qué pedo con Nueva York! ¡En Nueva York que están bien rotos! Y... ¿Qué está pasando en el centro? ¡Pero no! ¡Ante todos los presentes! ¡En el nombre de mis señores! ¡Los Reyes Isabel de Castillo y Fernando de Aragón! ¡Tomo posesión de estas tierras! ¡Para partir de ahora ser conocidas como Latinoamérica! ¡Bien! ¡Tenemos dos problemas! ¡El primero atacado puede alto el centro! ¡Y segundo! ¡Ya más bien al centro de Latinoamérica! ¡Exactamente! ¡Mmm! ¡Pero a ver! ¡Déjame pasar hermano! ¡No! ¡No! ¡Esto se paga impuestos para entrar aquí! ¡Tránsito y uso de la zona del centro! ¡Exacto! ¡Hermano! ¡Solamente con dos rubios puedes entrar! ¡No menos! ¡No! ¡Nada de rubios! ¡No! ¡Está rota! ¡O 50 helicotes de oro! ¡O a tu princesa! ¡Una princesa también! ¡Es un pago de impuestos! ¡No puedo! ¡Tú sabes lo que chambea! ¡Al cabo que le necesitan! ¡Pero aquí! ¡Puedo pasar por el lado! ¡Mira! ¡Ilegales! 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 ¡Estos invasores! ¡Muchachos! ¡Muchachos! WTF! ¡99% de interés! ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Estás de visita en tu nuevo imperio? ¡Hermano! ¡Lo que tengo es un programa! ¡Se apoderan del centro y ya no podemos usarlo! ¡Y está muy caro! ¡Hermano! ¡Eres nuevo! ¿Cómo se nota que eres nuevo? ¡Tienes que pagar taxes! ¡Yo lo soborno con estos! ¡Es muy bueno! ¡Hermano! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Tres ojitos! ¡Tres ojitos señores! ¡Ya me abro! ¡Puede pasar a dentro! ¡Muchas gracias! ¡Hermano! ¡Ah cierto esto! ¡Es porque necesitamos bloques! ¡No es que no podemos seguir ampliando la base sin bloques! ¡Pero podemos robar! ¡Selo luego! ¡Pero escúchame! ¡Escúchame! ¡Lo que necesitamos es aprovechar este momento que es el que pudimos entrar para sacarlo todo! ¡Ay si! ¡Hay que sacar todo! ¡Tres ojitos! ¡Y después tenemos que encontrar la forma de apoyarnos de este maldito sitio para el momento! ¡Aprovechame para sacar bloques! ¡Ay su madre! ¡Salí un bicho! ¡Pelera! ¡Pelera! ¡Mátalos! 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 ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó vuestro tiempo en Latinoamérica! ¡Se acabó vuestros papeles! ¡No! 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 ¡Pero podemos ser buenos compañeros amigos! ¡Llevarnos bien! ¡Compañeros! ¡No! ¡Pagar impuestos! ¡Más impuestos! ¡Mejor sociedad! ¡Adiós! ¡Este cree que somos tontos como él! ¡Puedo hacer muchas cosas! ¡Mira! ¡Mira la cantidad de objetos que conseguí! ¡Mire! ¡Date cuenta de que eres tan tonto! ¡Tanto que ni siquiera has visto que tienes algo para hacer bebés hermano! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias Dani! ¡Corre Pritoso! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Acabamos de descubrir por qué razón aún no se habían creado los bebés! ¡Están al lado de nuestra isla! ¡Soy nosotros tenemos el acceso! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Momento de hacer un puente perfecto para llegar a por los bebés! ¡Vale! ¡Así nacen los bebés! ¡Pues claro hermano! ¡Ya sabes cómo es esto! ¡Lo traen los Pegasus! ¡La típica historia hermano! ¡De toda la vida! ¡Los caballos reales lo traen! ¡Esparta! 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 ¡Están viniendo también! ¡Están viniendo también! ¡Qué onda vecino! ¡Cómo estamos vecino! ¡Ale que unse! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pero no quiero compartir ese bloque muchachos! ¡No quiero compartirlo! ¡Pero por qué! ¡Ah bueno quiero su madre compartir! ¡Claro! ¡No querrás irte tú! ¡No le dispares a mi caballero eh! ¡No los amenazas que nos prende la bala! ¡Nos prende la bala! ¡Escúchame! ¡Podemos negociar hermano! ¿Eres consciente de que no puedes poner otro bloque si pusiste un cobre verdad? ¡Tu caballera es tremendo estúpida loco! ¡Sí ya lo sé! ¡Pero gana chido! ¡Podemos hacer buen equipo pero porque esos dos están... ¡Mira! ¡Siguen ampliando las horas! ¡Están apoderando de todo el centro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Necesitamos conseguir el control del bloque! ¡Para que nuestros reinos no quieran! ¡De conseguir los bebés! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira los pegasos! ¡Los pegasos! ¡Vienen los pegasos! ¡Vienen los unicornios voladores! ¡A mi pequeño chamaquito! ¡Seguro es una copia de mí! ¡Se tiene que ver igualito! ¡Igual de feo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Será que se va a parecer amigo a ti? ¡Yo creo que a mí! ¡Yo me voy bien sabroso! ¡Escupió al bebé y se fue! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo mataste? ¿Le mataste el bebé? ¡Ah no! ¡Se los mueren ellos! ¡Se los mueren! ¡Caballero! ¡Ya llegó nuestro hijo! ¡Oye! ¡Es una niña! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Es una niña que se tuvo que arriesgar para llegar hasta ir por el bloque! ¡No! ¡Vas a tener una princesa guerrera! ¡Va a conquistar todas las tierras! ¡Va a pegar unos buenos madrados! ¡Y de seguro tiene mi barba! ¡De seguro se ve bien barmuda! ¡Esperte! ¡Quieren a ver cómo salieron los chamaquitos de los compañeros! ¿Cómo salieron? ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Me tiran! ¡Que ya llegó nuestra bendición! ¡Que le ven que estamos en crisis! ¡Son dos! ¡Ya tenemos niños! ¿Qué? ¡Os salieron dos chamacos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Nosotros solo nos llegó una Hermano, creo que el reino se ve a la quibra Ahora tenemos dos poquets más que alimentar Hermano, pero eso es bueno Nosotros solo tenemos uno Mi descendencia va a ser de solo un chamaquito ¡Y no has visto! No, espérate, espérate ¿Y los dos van a ser chicos? ¡Yo a mí me tocó una chica! ¡Exacto! ¿Y cómo vamos a pensar? ¡Van a ser muchachos! ¡Chicas empoderadas! ¡Chicas empoderadas! Puede ser, maldita sea, vosotros tuviste mucha suerte Por tres monedas de plata le regalo una de mi descendencia No tengo monedas de plata ¿Cómo? Yo creo que voy a tener monedas de plata Hermano, no los vamos a vender No los vamos a vender Pero espera Hermano, hermano, si eso te sorprende No has visto a los de enfrente, hermano, los vecinos ¿Qué? ¡Mira eso! ¡Tienen como veinte niños! ¿Qué? ¡Con esto tendremos! Esos panos de obra barata y espiros para trabajar ¡No contienen un ejército entero! ¡WTF! ¡Son muchísimos! ¡Esto no me está gustando, caballero! ¡Madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila ¡Te vas a dar veinte chamaquinas y nos vamos ahora al castillo! ¡Vente, su mano! ¡Ya voy! ¡Qué fuerte! Perdón, perdón, lo siento, lo siento patrona, lo siento capitana Pobre hombre, señores, pobre hombre, protégelos ¡Ven rápido! Adóptenme, adóptenme, por favor, yo voy, yo voy capitana, lo siento, ampliamos la caza Hay que seguir ampliando todo, que si vamos a tener veinte chamacos tenemos que tenerlo todo listo Así todo nuestro imperio romano va a depender de este chamaquito de aquí, un muy serio problema Pero bueno, de momento vamos a centrarnos e intentar que tenga la mejor vida posible Así que a construir, supongo ¡Así es! ¡A ampliar! ¡Construye, construye! A ver, amplio un poco la acera, lo primero de todo supongo que va a ser ampliar un poco nuestro área Para que podamos construir todo lo posible Y después terminar tanto la primera hábitat como la segunda Y hacer el segundo peso, su madre me están disparando, escúchame Así me gusta, eficiente, eficiente, caballero Y unos últimos árboles por fuera Ay, en estos árboles me están jugando mi chamaquita Cuando crees que la vea corretear por los árboles como corría yo con mi abuelita Uno por aquí y vamos a colocar unos cuantos por fuera pues para asegurarme no vaya a ser que se me mate el chamaco corrido por eso alrededor de los árboles por acá Y yo creo que un último aquí en la zona de la ventana Ya solamente queda esperar pacientemente hasta que quede acá ¡Esparta! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya voy capitana, ya voy patrona ¿Qué ocurrió? Por ahí se está madriando alguien Esparta, ¿Dónde están los vidrios? Los vidrios Los materiales Ah, pero es que se hacen con arena y la arena es muy cara ¿Dónde están? No los veo, tráemelos ahora No tengo nada No tenemos, no tenemos paralelas ¿Quieres que hay niños que vayan por las ventanas? ¿Quieres que se muera? ¿Quieres portar tu descendencia? Perdón, perdón ¡Ah, no! Tráeme materiales ahora ¡Ahora! Ya voy, ya voy, ya vuelvo, ya vuelvo ¡Madreita sea! Necesito una estrategia ¡Necesito una estrategia! ¡Necesito una estrategia! ¡Cerrate las puertas! ¡Ya están cerradas! Hermano, necesito entrar Escúchame, esto es vida o muerte Hermano, me están amenazando ¿Qué tienes en la cara? ¡Ah, es la barba! ¡Me están amenazando, hermano! ¡Me tienen amenazado en casa! Vale, pasaporte, por favor Misado, por favor Para entrar a Latinoamérica ¡Qué pelado! Ahora se requiere pasaporte No se permite comida No se permite fumar Inmigración ¿Qué? Hermano, no tengo nada ¡Soy infibilitado! Tranquilo, esto es Latinoamérica Si me das unos 250 lingotes ¿Qué? Igual te dejo pasar Pero solamente necesito arena ¿Cuánto me cobras por arena? ¡Pero qué robo! ¡Qué robo oficial! ¡Qué! ¿Qué le pasa? Hermano, no me dejes pasar No le hagas caso a esos malditos de inmigración, loco Ven conmigo ¿Qué pasó? Tú me aprendes arena Hermano, me están maltratando Hermano, yo te ofrezco algo más que arena ¡Te ofrezco mis productos y mis servicios! Tengo toda clase de objetos Tengo toda clase de objetos Tienes aquí agüita Tienes aquí papas 30% de descuento, pastel Exacto No, 30% no, loco El 20% de descuento para él ¿Cómo? Yo lo único que necesito es agua y zanahoria Es para poder alimentar mis telas Y hacer una gira ¡Ah! Mira, mira, mira Mira el letrero de aquí arriba Aquí lo dice todo 99% inter... ¿Cómo? En tu primera compra ¿A cuánto me estás cobrando la arena? A ver, dime, dime Vamos a hablar claro ¡Precios! A ver, busca arena A ver, déjame buscar mi cofre Aquí tengo la arena que usted necesita ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Sí! Ok, ok, ok Y para adquirir los 300 stacks de arena Necesitamos 200 lingotes de plata más 2 rupias ¡Loco! ¿Pero qué pedo aquí con los premios? ¡No tengo para pagar eso tampoco! ¡Pero están descuento! Mira, 20% descuento ¡Mira, 20% descuento! ¡Malditos ladrones que os den! ¡No quiero nada! Simplemente voy a entrar a robarme esta zanahoria Mi tipo de zanahoria ¡No robas estúpidas! ¿Qué? ¿Qué? ¡No les necesito nada de ustedes! ¡Váyanse! 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 ¡No! ¡No quiero saber nada de ustedes! ¡Júbalo el 500%! ¡Váyanse! ¡Corre! ¡Nos vengaremos! ¡No puede ser! ¡No puedo volver a casa porque si no me pegas y no consigo la arena! Han necesito pensar una estrategia para poder conseguir la arena rápido Y la única opción es conseguir entrar a la zona del raptor Creo que la estrategia va a ser la siguiente Me hizo hacer que él se aleje de la zona de los pasaportes Para yo poder infiltrarme por la torre que tiene por ahí Y creo que la única estrategia es intentar jugar con sus chamaquitos Creo que lo que tengo que hacer es decirles simplemente que se devuelvan Porque ya están muriendo o alguna cosa del estilo Y entonces ahí aprovecho para colarme y entrar sin que ellos se den cuenta ¡Así que raptor! ¡Armán, volví! Escúchame, escúchame ¡Ah, pasaporte! Tienes un problema, hermano, acabo de ver algo Tus chamaquitos se están quemando en tu base ¡Corre! ¡Mis quemándose! ¡Mis espirros, no! ¡Espirros! Corre, rapidito, conseguir esto Agarro unos 40 bloques y necesito entrar por el lateral A ver, un poquito de parkour Para algo soy un caballero, tengo que saber hacer estas cosas Y subimos por la parte de arriba de la torre Vale, ya estoy aquí arriba ¿Dónde están? ¿Será que todavía no se han dado cuenta? ¡Se queman los niños! ¡Se queman los niños! ¡No se están quemando nada! Tranquilízate, está normal ¿Por qué gritas? ¿No se están que se entienden llamas? ¡No! ¡Están normal! ¡Me han engañado! ¡Espera! ¡Me han engañado las puertas! ¡Cerran las puertas! Bueno, pero lo que veo todavía sí que dentro de la base ¡Es mi momento! ¡Rápido, intento llegar a la parte de abajo y cerrar las puertas! ¡Espera! ¡No tienen puertas en su zona! ¡Rápido, agarra esto por aquí! ¡Cerran las puertas! ¡Cerran las puertas! ¡Nos vemos! ¡Lo siento! ¡Se cerró el pase! ¡Señor! ¡Pasaporte, por favor! ¡Pasaporte, por favor! ¿Cómo que pasaporte? ¡Estás invadiendo mi lugar! ¡Vendré con las autoridades competentes! ¡Esperame! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! ¡Pad! ¡200 rupias! ¡Su madre! ¡Qué peda! ¡Esto está bien! ¡Bueno! ¡Lo siento, no puedo entrar! ¡Adiós! ¡Págame! ¡Todo lo posible! ¡Todo lo posible antes de que los imbéciles vuelvan y se aprendan esto aquí en medio! ¡Rápido, arróbatelo todo! ¡Rróbatelo todo! ¡Cobre! ¡Evolucionó! ¡Evolucionó! ¡Ok, ok! Vale, tengo que... ¡Seguirme autoridades! ¡Es por aquí mismo! ¡Vamos a resolver estas cosas por las buenas! ¡Está aumentando el cofre! ¡Está aumentando! ¡Abre la puerta! ¡Entramos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Tengo que cubrir! ¡Tengo que cubrir! ¡Entramos! ¡Dónde está desgraciado! ¡Yo nunca estuve! ¡Yo nunca estuve! ¡Aaah! ¡No se ven así! ¡Mismo! ¡Oh! ¡WTF! ¡Qué pedo! ¡Ya encontré! ¡Rosso en el puente! ¡Aaah! ¡Su madre en el puente! ¡Ya no puedo volver a pasar! ¡Maldita sea! ¡Aunque tengo al menos toda la línea de las cosas que necesitaba! ¡Loca! ¡Rápda! ¡No seas así, hermano! ¡Vamos, hermanos! ¡La clown subió a la entrada! ¡Alejate de aquí! ¡Qué pedo! ¡Estoy enterrado! ¡Su madre! ¿Qué está pasando? ¡Anda bien agresivo! ¿Sabes qué? ¡Ni quiero, hermano! ¡Tengo todo lo que necesito, estúpido! ¡Aquera, necesito entrar sin que este me pegue un planchazo! ¡Aaah! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No seas, estúpido! ¡Ah! ¡Llegaste al fin! ¿Después de cuánto tiempo? Es que fue una larga historia. Digamos que tuve que pegar mucho el bloque. ¿Ves esa persona que está arriba con una falda? ¿Trasiste los materiales sí o no? Sí, sí, sí. Conseguí nuevos enemigos. No es el problema. Digamos que ahora nos quieren asesinar. ¿Cómo que eso? No me importa eso. ¿Cómo de qué te importa? Mira todo lo que he hecho. ¿No ves que de camino me pegaron 80 flechazos? ¿Cómo de qué te importa? Sí, sí, sí. No importa. Mira todo lo que he hecho. Compartimos esto en hornos. Colocamos por aquí la nena. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, su madre! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! Perdí que querías esto, pero si lo estoy poniendo. ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¿Vas a escucharme ahora? ¿Qué pasó? Mientras tú estabas ahí de vago cosiendo arena, yo hice esto. ¿Qué queda? ¿Qué es esto? Un avance secreta. ¡Quieta! ¡Y también conseguí los chamacos! ¿Qué pedazo con esto a su WTF? ¿En qué momento armaste esto? Aquí pasaba nuestro imperio. Espérate, espérate. Oye, oye. ¿Cómo conseguiste los chamacos, Emile? O sea, lo sé y yo no los vi. Se van a aparecer a mí. No preguntes nada. Nada que ver, nada que ver. Yo iba a recoger la arena para tener el cristal Que estábamos necesitando Tengo que terminar todo para que los chavacos ya sean grandecitos Oye que bonito está quedando esto Ya tenemos el segundo piso Vamos a poder poner los chavacos en un momento Para que disparen a los imbéciles de enfrente Obviamente que crees que estaba pensando Vamos a recoger toda la arena Y a colocar los cristales Su madre ha sido rápido Y con estos 46 Así podemos hacer un área segura para el niño Para que pueda ver por la ventana Así me gusta Y con esto ya podemos terminar las bases Y ahí queda terminada Ahora es momento de hacer los cultivos para poder hacer La gran granja de cerdos Entonces colocamos un poquito por acá Para concluir ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan tanto? ¿Qué quieres? ¿Cuántas zanahorias a cultivar? Y terminado Yo tengo la granja Mira, mira, están a punto Ya déjete gritar Déjete gritar ¿Qué pasó? Ya van a crecer, van a crecer, van a crecer ¿Por qué? Por los reyes Por las reyes de Castilla y de Aragón Arquistaremos estas reyes de adelante Hermano, tenemos un problema Hay que hablar con los vecinos Ya se quieren evolucionar a los niños ¡Várate rápido! ¡Vá, vecinos! Su madre, su madre ¡Vecinos! ¡Los atacan! ¡Los niños disparan! ¡Los niños disparan! ¡Muchachos! ¡Tenemos un problema! ¡Ya evolucionaron sus chamaquitos! ¡Qué pedo! ¡A puta, hijos! ¡Galleta grande! ¡Los nuestros siguen siendo! ¡Los nuestros siguen siendo todos los bebés Y los nuestros también! Hermano, hermano Hemos tratado de darle todo Galletas, bolillos ¡Bolillos, come, come! ¡Los necesitas otra cosa, hermano! ¡Mira a sus bebés! ¡Se ven todos caballerosos! ¡A puta, hijos! Yo no sé cómo lo habrán hecho, hermano Yo no sé qué le habrán hecho ¡Tiene un sistema de ataques! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Hermano, escúchame, escúchame Tiene que haber una forma Para el emocionado a los chambos Algo tuvieron que haber hecho, hermano Algo Algo como ese bloque de Lucky Block Que tienes justo detrás, ¿verdad? ¿Ah? ¡¿Cómo es eso, Lucky? ¡Lo tuviste todo el rato Lado de tu base animal! ¡Amigo, pero el que construyó fue Alex ¡No me avisó! ¡Sos unos animales, lo que tenéis El maldito Lucky Block! Vale ¡Agarren los momentos de emocionar A los chabacos! ¡Sí! ¡Me dieron leche! ¿Leche? ¿Lechita? Con esto vamos a emocionar a los chicos ¡No te la bebas! ¡Está buena! ¡Hay que darle la leche a los bebés! Hermano, se bebió la leche de los niños Suéntenos su madre, su madre ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡CRECIÓ! 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 ¡Hermano, con todo el día de respeto Pero se ve bien horrible Comparado con el de rato ¡Hermano, hermano! ¿Quién eres tú para jugar, mi chavo? Es el futuro heredero del espíritu de Nueva York ¡Hermano, hermano, te prometo que no hay punto de comparación! ¡Y loco! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? Espérate, soy yo ¡Camino en cuatro pantas como un loco! Ok, te admito que su madre es bien rápido, hermano Ok Hermano, es rapidísimo Está en modo ataque Sorprende, sorprende Te tengo que admitir que tienes un punto de sorpresa Hermano, ¿no me donas tu leche? No, no, hermano La necesito para mi chavo Hermano, ¡dóname tu leche! ¡Lo siento! ¡El momento! ¡El chavo, el chavo, el chavo, el momento! ¡Tranquilo, ya se ha quemado! ¡Oye, que nazca la bestia del imperio romano! A ver, tenemos el primero de todos Pero este siento que no es una buena idea Porque se lo van a acribillar Así que mejor vamos a por los de la base secreta A ver, vamos por aquí ¡Sí, vamos a los abajitos! ¡Quiero ver cómo salen! ¡Quiero ver cómo salen! ¡Quiero ver cómo salen! ¡Quiero ver cómo salen! ¡Ven, no pueden nacer sin ver a la mamá! ¡Mira! ¡De que evolucionen! ¡Ay, tiene mis ojos! ¡Oye, oye, oye! ¡Están a la altura de los hijos de Rafa! ¡Están buenos! ¡Mira, qué bonitos! Ok, ahora ya sabes cuál es la siguiente misión, ¿verdad? ¿Más chamacos? Sí, eso, Mati Bueno, también más chamacos Pero la misión es hacer que sigan creciendo Y les abriñen una barba tan froncosa como la mía ¿Listo? ¡Una barbota! ¡Y que destruyen a todos los hijos de Rafa! ¡Exacto! ¡Es momento de hacerlos evolucionar! ¡Uy, espérate! ¿Qué? ¡Sí, vamos por más! ¡Están viniendo otro Pegasus más! ¡No, están viniendo dos! ¡Dos en uno! ¡Vamos por los chamacos! ¡Ay, déjame! ¿Cuánto fuiste los chamacos por Alice? ¿Pres? ¿What the fuck? ¿Cuánto pasó eso? ¿Qué pedo? ¿Cuánto tomo, mamá? Que tienes leche ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¿Qué hacen los guerreros? ¡Los que crezcan! ¡Que crezcan salvos y salvos! A ver, tengo que tirar porquería Porque no necesito todo esto Tengo un problema Tiré todo el oro que teníamos ¡Pero no importa! ¡Eso es lo de menos! ¡No es lo relevante! Ahora sí, movemos todo esto para arriba Y en un momento de que los chamacos crezcan Ahora va a haber un problema Ya viste que son bastante, bastante hiperactivos Como el papá Así que en cuanto los hagamos crezcan Hay que agarrarlos ¿Estás listo para hacerlos crezcan? ¡A la de una! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Y a la de tres! ¡Agárralos! ¡Agárralos! ¡Súbame! ¡Súbame! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Se me van! Oye, oye, oye Yo soy muy práctico ¡Para casa, para casa! Oye, creo que perdí a uno Solamente fui capaz de meter uno dentro de la casa Ahora tengo que conseguir vallas Y lo dejamos aquí anclado Quietito que no pueda salir Oye, ¿y el otro? Ahora otro, otro, otro Perdimos un chamaco en el camino No me digas eso ¡No importa! ¡Hacemos uno! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Agárralo! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ven para casa! Y lo atamos a la valla con su hermanito Para que crezcan sanos y salvos Y ahora sabes cuál es tu misión, ¿verdad? Pedir más chamacos para el estrés Y entrenarlos para que tengan una barbota como yo Así que te encargo de esta misión Yo voy para afuera ¡Uy, su madre! ¿Qué peda? Hay reunión y no me contaron ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Qué pasó? Hermano, nos acabo de dar cuenta De la gran potencia militar Que trae ese reino, hermano Sí, hermano Pero también Yo solamente tengo como cinco chamacos Y se tiene cinco solamente en esa base Tenemos un problema ¡Pero espera! Nos dimos cuenta ¿No has visto algo raro? Hace falta algo Para que nuestros chamos asciendan al trono ¡Una corona, hermano! ¡A la corona de rey! ¡Esta que está allá arriba! ¡Es verdad! ¡Está la corona de rey! ¡Su madre! ¡Es rey! Muchachos Hay que armarse rápido ¿Estáis listos para la misión? Es momento De gastar lo que tengo En los objetos principales Yo ya me había armado ¡Ah, es cierto! ¡Hay que ponerte los hierro a cocinar! ¡Corran, corran! ¡Mira, Dani! ¡Estoy arriba para poder evolucionar a los... ¡Hay que irlos para arriba! ¡Hay que salir, seguro! ¡Rápido! ¡Se volvió una competición! ¡Se volvió una competición! ¡No hay que marcar lo que tenemos! ¡Rápido! ¿Dónde están? ¡Corran! ¡Párale! ¡Que no suban! ¡Que no suban! ¡Que no suban! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo subo! ¡Súba! ¡Aaah! ¡Súba rápido! ¡Súba rápido! ¡Y mi marido! ¡Salta! ¡Ay, yo que no puedo hacer tu marido! ¡Ay, yo que no puedo hacer mi apariencia! ¡Yo voy a por ti, Fran! ¡Y bueno, yo siempre me desvemos! ¡Corran! ¡Y me llevo la corona! ¡Tengo la corona para evolucionar a mis chamaicos! ¡La maravilla lo hizo! ¡Ahora solamente me tengo que devolver el vuelvo! ¡Vuelve por aquí! ¡Venga aquí, ratón! ¡Estoy esperando yo para la guerra! ¡No corras de mí! ¡No huirás! ¡Me he bajado un golpe! ¡Impadid! ¡Impadid! ¡Dos terrenos enemigos! ¡Mis hachas! ¡Tengo la corona! ¡Córrele, córrele! ¡Tiene me voy a pegarme! ¡Tiene me voy a pegarme! ¡Y ahora sí! ¡Es momento, hermano! ¡Tenemos la delantero! ¡Uy, su madre! ¿Qué pasó aquí adentro? ¡Qué pedo! ¡Corre, corre! ¡Están entrenados! ¡Me dispara, me dispara! ¡¿Qué pedo con esto?! ¡Amamos un ejército gigantesco! ¡Ahora sí, es momento! ¡Y que creen que! ¡Ay, qué bonito! ¡Su padre! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero tenemos tremendo guerrero! ¡Mira, mira! ¡Tiene un escudo, una espada! ¡Y están listos para asesinar! ¡Ahora sí, espérate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Tiene el brazo bien! ¡Tiene músculos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está perfecto para atacar a los enemigos! ¡Oye, espérate! ¡Qué pedo! ¡Porque tiene hasta más músculo que yo! ¡Sólo le falta mi barba! ¡Y tienen tus brazos! ¡Tienen tus sopitos! ¡Ok, se ven bien! ¡Ahora sí, 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 se ven bien! ¡Cada vez de una base más grande! ¡Me acabo de dar cuenta de una cosa! ¡La corona no es de un solo uso! ¡La podemos seguir utilizando! ¡Así que vamos a visitar a los vecinos! ¿Ahora qué es? ¿Qué es esto? ¡Nuestros amacos spawnearon un looky block! ¡Pero uno personalizado para nosotros en nuestra isla! ¡Ahora qué se supone que hace esta cosa! ¡Oye, nuestros chicos son bien inteligentes! ¡Tiene! ¡Aaah! ¡Spaunea la espada de Excalibur! ¿Y sabes qué significa eso? ¡Es una espada legendaria! ¡Que esta la puedo sacar yo! ¡Y tengo la espada de Excalibur! ¡Que tiene charme 5! ¡Tiene filo! ¡Tu madre! ¡Esto tiene que matar bien! ¡Bueno! A ver, espérate, voy a probarlo con un cerdito ¡Uy! ¡Señor, un chacito! ¡Pum! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahora sí estamos listos con los padres Excalibur y los chamaquitos! ¡Es imposible que nos ganen! ¡Pero por si acaso, para asegurar que vamos a ayudar a los vecinos! ¡No voy a hacer que esos imbéciles no puedan hacer nada por su cuenta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡¿Cómo va mi pueblo?! ¿Qué quieren? ¿Qué tal? ¡Estamos en guerra! ¡Hola! ¿Qué tal señoras? Les traigo la corona de evolución, resulta que no se gasta el primer uso Oye, ¿y tu esposo? ¿Dónde quedó tu caballero? Mi esposo Está en la guerra ¿En la guerra? Perdimos uno de nuestros chamaques ¡Estoy en la tienda, en la tienda! ¡Ah, sí, en la tienda! ¡Pero ven, imbécil! ¡Que vamos a evolucionar a tu chamaquito! ¿Dónde están? ¿Dónde están tus... ¡Ah, tú tenías dos! ¡Voy rápido, muy rápido! ¡Estoy llenando los otros artículos! Mira, Asparta, este es nuestro único problema Pero no tenía dos chamaquitos ¿Qué le pasó al otro? El otro no soportó ¿Qué? ¿Cómo que no soportó? No soportó la crisis, loco La crisis financiera del 83 No la pude aguantar ¿Qué pedo? ¿Y solamente tienes un chamaco? Hermano, no me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¡Solo uno! ¡Es el perro legítimo de este reino! ¿Qué es esta porquería? Hermano, esto parece un perro ¿Qué es esta porquería? ¡Es igualito a su mamá! Amigo, es el verdadero El verdadero de este imperio Loco, como máximo Lo está de guardia en la entrada, loco ¿De qué era? Hermano, le brilla los ojitos Le brilla los ojitos Es como si hiciera magia ¿Qué es esto, hermano? Y que levanten ojitos Ojitos al imperio de Raptor Para que no nos ataquen Es porquería No, pero que le vean los ojos Es momento de salir, señores Les voy a mostrar Lo que verdaderamente es nuestro imperio Para poder atacar ¿Qué pasó? Mira eso ¿Qué? Es verdad, esto solo es lo que No existía a tu chamaco ¡Lo sabía! ¡Sabía que no eras inútil! ¡Lo sabía que valía su educación! ¡Su universidad! Tienen que estar bien horribles Lo cual, el mío Es pauneo una maldita Excalibur O sea, ¿qué clase de porquería Vas paunear el tuyo? Tiene que estar bien, bien horrendo O igual Eh, eh, mini dragón Spawn ¿Esto para qué sirve? ¡What the fuck! ¡Me pone un dragón de ley! ¡Una dragones! Hermano, no me digas que ¡Y se puede montar! ¡What the fuck, señores! ¡Momento! ¡Es perdón! ¡Quiero atacar! ¡Estamos listos! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Imbécil, imbécil! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No podemos ir con los dragones Así como así, ¿no? ¿Qué pasó? Hermano, hermano, hermano Como buen aliado tuyo que soy Tengo que sugerirte Que tenemos que equiparnos De la buena manera ¡Ven a mi tienda! ¡Ven a mi tienda! ¡Ven conmigo, hermano! Tienes algo bueno Tienes algo bueno Amigo, necesitamos un plan Más que dragones Necesitamos estrategia Tienes un montón de cosas Aquí adentro ¿What? Aquí manejamos todos los precios Y mejores ítems Y yo tengo Yo te vengo manejando La poción de invisibilidad, hermano ¿Por qué es un asalto? ¡Sin el sigilo! Me gusta, hermano Uy, su madre Me tengo que quitar la armadura Porque si no me veo Me gusta Entramos sigilosamente ¿Qué es un asalto sin el sigilo? Entramos sigilosamente Utilizando las pociones Con los dragones Y metemos a todos los chamacos Dentro y atacamos ¡Sí! ¡Exacto, exacto! Dame una de esas pociones Yo voy a ir rápido A buscar a mis chamacos Y atacamos, hermano Atacamos para atardecer Son 500 rupias Te doy dos manzanas ¡Nos vemos! ¡Te doy dos manzanas! ¡Vamos para allá! ¡Vámonos! ¡Corra! ¡Ve esta para abajo! ¡Corra! ¡Nos vemos al atardecer, señores! ¡Voy a por mis chamacos! A ver, nos agarramos A mi pequeño grifo Y así Es momento de ir a por ellos El problema es que creo que No tenemos una buena zona de aterrizaje ¡Adentro de la casa! Es verdad Tenemos una casa bien amplia Es cierto Lo dejamos por aquí Y ahora simplemente Tengo que agarrar a todos los chamacos Utilizando cuerdas Y llevármelos volando A ver, vengan todos, señores ¡Vengan con papá! Llegó el momento De las sedes Y su madre son bastantes, eh ¡Ahí estamos! Ahora sí El momento de ir a por ellos ¡Uy! Su madre no fue se le puse una cuerda A este ahora sí ¡Vámonos, Gerardo! ¡Vamos con todos los chamaquitos al vuelo! ¡Su madre, mirálos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es pata! ¡Asedialos! 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 ¡Aponemos! Estos son los guerreros de Raptor Creo Cállate que creo que están en su hora de la siguiente Hermano, vamos Loco, oye Se notaron las genéticas, hermano Nos salieron todos granosos y todos dormislones Son todos feos ¡Tiene un raspado de madera, hermano! Se veía muy prospatada, chavaquitos Fue una batalla silenciosa y rápida A ese momento de la sedia principal El maldito Raptor no estaba en esta sede Ahora sí ¡Aponemos! ¡Ager en la torre! Seguramente Raptor está ahí A poner el소리 ¡Prescibete! 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 Venga, todos El momento de mantenernos sil accessibilityos ¡nsinnigosos! ¡Prescibete! ¡Prescibete la armadura! ¡Prescibete! 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 Tienen Tienen unos 4 Ahora sí están expiiertos A los herederos Tenemos que agarrar ks sigilosamente Cada uno a poner uno en un solo golpe para que no llegara a nadie Sigiloso Muchísimas gracias, señores de que está viendo cosas Desperta, aquí abajo, aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No saben ni quién los está asesinando Tienen que estar por aquí No saben ni de dónde le van a caer ¡Se acabó la poción! ¡Ataquen! ¡Apare! 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 ¡Portí la armadura! ¡Por acá! ¡Mátenle! 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 ¡Apare! 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 ¡Garamos! ¡Garamos! ¡Chicos! ¡La victoria! ¡Victoria! Espero que se haya gustado ¡Cállale! ¡Cállale! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!